Hola televidentes de Selfie TV Una Nota, tengan ustedes un muy buen día para este hermoso día soledado para el día de hoy. Hoy nos encontramos, miren ustedes pueden ver hermosos árboles así, estamos en un día soleado pero estamos bastante frescos aquí debajo de los arbolitos, chévere que todo fuera así, paz y amor, tranquilidad, soy de incienso o algo así por el estilo, pero no, desafortunadamente venimos acá porque tenemos que tocar temas no agradables, no muy chéveres para todos ustedes, pero si reconocen el sector, allá queda la escuela, la John F. Kennedy de la sede del Isnaldo y pues el barrio La Magdalena. Estamos en la carrera séptima con carrera quinta y sexta, lo que es en el barrio La Magdalena, el caño de La Magdalena como ustedes normalmente conocen y nos venimos por acá porque vamos a hacer, vamos a mostrarle dos problemáticas que tienen acá. Hace unos días escuchábamos la gente de este sector como la empresa de servicios públicos le organizó el caño, le organizó me refiero a que limpió de basuras y todo el cuento este caño. En este momento el caño de aquí para arriba se encuentra así, relativamente, llamémoslo limpio, pues porque está limpio de basuras y eso, obviamente está sucio pero por las hojitas de los árboles, que pues ahí sí es cosa de la naturaleza y no podemos hacer nada, obviamente pues cae a la canada el tema de las hojitas de los árboles, pero bueno, eso es un tema que aguanta como dicen por ahí, no hay ningún problema porque pues es la naturaleza misma. Pero lo que sí tenemos que mostrar es que todo el caño está limpio, como podemos observar, aparentemente pues limpio de basura, tanto para arriba como para abajo, pero hay un tema que sobre la carrera quinta, así, allá y donde la otra cámara me puede mostrar mejor, lleno de basuras. O sea, todo el sitio está limpio pero entonces está ya lleno de basura. Nos dice la gente de la misma comunidad de acá, de este sector, cuando venimos a grabar la nota, que es que son los mismos viciosos que vienen por acá y empiezan a botar esas basuras ahí. ¿Puede ser cierto? Sí, claro, puede ser cierto, como también puede ser gente de aquí, de este mismo sector, que la fácil es coger y botar las basuras ahí. Pero pensemos que sí puede ser la gente de estas personas que vienen a sustancias psicoactivas acá a formar problemas y entonces vienen a botar esas basuras ahí porque ellos sí no logran tener conciencia más de lo que es la parte ambiental y eso. Entonces están formando este desorden acá. ¿Qué le decimos a la comunidad? Pues que cuando ustedes vean este tipo de problemáticas, pues llamen, avisen, tómenle fotos, alguna vaina, digan a la policía o alguna cosa o pongan esta, nos piden el favor de que si estamos haciendo esta denuncia que lo debemos a conocer porque tienen este grave problema en este sector del barrio La Magdalena. Ahora, segundo problema que tenemos acá en este pedacito nomás es respecto a la espalda de mi compañera, a ese reguero de agua. Ustedes pueden observar allá imágenes que le vamos a tener con la otra cámara mostrándole a ustedes este reguero de agua que tiene aquí. Esto es una tapa que está aquí detrás de la escuela John F. Kennedy. Y por esta tapa, y esto no sé si son aguas sucias, yo pienso que sí son aguas negras las que están saliendo allá de esa tapa porque pues el olor no es agradable. Pienso que son aguas negras que vienen de ahí y el olor no es agradable. Y este lleva un reguero de agua hace mucho, 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 mucho tiempo, nos dicen los habitantes de este sector. No de unos días, no de esta semana, no de un par de meses. Lleva mucho, mucho tiempo este reguero de agua. Esto le corresponde a Empocaldas o a la misma institución. Si es Empocaldas, pues esa vaina no lo van a arreglar. Pues ojalá sí lo arreglen, pero pues es que eso se demora con Empocaldas, eso es un proceso grandísimo. Y si es a la institución, pues también. Si igual eso es del gobierno, eso se demora, eso no hay plata, entonces eso es un problema también grande. Entonces no sé quién tiene que arreglar ese sector. El hecho es que el olorcito por acá no es que sea muy bueno, no es que sea muy agradable. Y pues este reguero de agua que se mantiene acá durante todo este tiempo, siempre detrás de la escuela John F. Kennedy, pues es un problema grande para todos ustedes. Y un tercer detalle que nos dicen los habitantes de este sector es la inseguridad. Desafortunadamente una inseguridad muy grande en las horas, más que todas horas de la noche, porque les voy a mostrar. En esta parte de la escuela, ahí donde está pasando la cicla, en toda esta parte de la escuela y hasta llegar acá, hasta acá, hasta la esquina, hasta donde les voy mostrando, hasta la esquina, ahí en horas de la noche empieza a oscurecer, ahí se paran los viciosos y empiezan a meter sus cosas, sus cositas, lo que ellos normalmente suelen hacer. Y pues todo este sector se llena acá de, pues no es que se llene, pero pues empiezan digamos a hacer sus cosas no muy deseables para la gente del sector. Y el problema que tienen ellos acá es que ninguno puede llegar a salir y decir, hey, ¿usted por qué tal cosa? Vaya, se va algo, porque pues obviamente se ganan un problema bastante grande. Eso pasa en nuestro municipio, eso pasa en Colombia, eso pasa aquí en La Brava y eso pasa aquí en el barrio de La Magdalena. Como sucede aquí en La Magdalena, sucede en muchos otros sectores. Lo que pasa es que aquí tienen este gran problema porque pues están cerca de allí, de Corea, pues no es por tanto el barrio, pero hay un sector que ustedes obviamente todos conocen y saben dónde es, donde pues aparecen estas personas. Así que, ¿cómo solucionar esto? No sé. Esto es policía, esto es conciencia, esto es oportunidades. Bueno, esto es de todos, es un trabajo de todos respecto a esta problemática que se vive por acá. Y sé que no es fácil de arreglar y sé que esto no lo van a solucionar rápido y sé que falta ver si tiene algún tipo de arreglo. Lo que sí puede tener arreglo y rápido es el tema del agua. Esto sí lo pueden llegar y arreglar facilito. Eso no necesitamos mucha conciencia. El resto de las basuras y lo de la inseguridad, trabajo grande y pesado. Perfecto y una nota. Chao. Nos vemos.